¿Cuál es la complicación del piso de desarrollar la actividad? Trabajamos sobre fuerza, trabajo reducido, y empezamos con lo específico, fútbol, táctico, movimientos, y nos queda solo la pelota parada y otro táctico más que va a ser mañana, en este piso, en el sintético, y formación no la vamos a confirmar hasta el día del partido. En los primeros cinco juegos hubo cambio, fue prueba y error, de Aldo Sibia a Argentinos decidiste sostener un once, por ahí cambiar un poco esto de cambiar todos los partidos, pero después del partido dijiste que fue el peor desde que vos estás en el banco, y te pregunto si esto obviamente te obliga a cambiar nuevamente, a buscar variantes y un funcionamiento que hasta ahora no estás encontrando. Creo que dije lo que sucedió, que fue un partido muy chato nuestro, con respecto a eso seguramente nosotros vamos a variar, pero lo que tenemos que apostar es a levantar el nivel individual para que el colectivo se vea de otra manera, si nosotros no levantamos niveles individuales es muy difícil disimularlo con el colectivo. Yo creo que la clave nuestra está acá, y vuelvo a repetir, en los buenos momentos no cerramos los partidos y en los malos sufrimos. Si nosotros levantamos individualmente, yo creo que se puede ver un colectivo mejor, independientemente del dibujo que se ponga. Acá está coincidiendo de que individualmente se manifiestan varios jugadores un nivel bajo. Responsabilidad, claro, absoluta mía, como sucede cuando uno no encuentra el funcionamiento. Lo que tenemos que hacer es tratar de poner en cancha al jugador que sepa que tiene que entrar independientemente de lo que suceda, tiene que intentar. Y nosotros vamos a buscar eso, el otro día lo intentamos con Argentinos Juniors. Y eso para mí es preocupante, que el jugador ante la adversidad, ante esos momentos que no son buenos, lo intente. Si se intenta, después puede suceder dos cosas, o sale o no sale, pero se intenta. Y nosotros el otro día no lo intentamos, por eso jugamos un partido chato, por eso jugamos un partido malo, y por eso fuimos superados. Diego, una de las cuestiones que Newell tenía que mejorar o corregir, por lo menos desde que vos asumiste, era terminar con el arco cero y eso lo pudieron hacer con Argentinos Juniors. Vos hablaste de dudas, que me vas a confirmar el día del partido, ¿pasas por la generación de juego, por la definición? ¿Estás conforme con la defensa? ¿Por ahí no vas a tocar la defensa? ¿Dudas pasan de bien a cancha hacia adelante? Cuando un equipo está en esta situación, como la nuestra, de seis partidos, empatamos cinco y perdimos uno, siempre a finalización de un partido uno encuentra cosas que no le gustaron. Muchas veces cuando nos convirtieron fueron defensivas, cuando no nos convirtieron fueron ofensivas. Vuelvo a repetir, el conjunto, el colectivo nuestro no está funcionando. Lo que pretendemos sobre el funcionamiento, el funcionamiento nuestro no está ejecutando. Tenemos que buscar eso. Para buscar eso tenemos que levantar individualmente. El otro día hicimos un partido defensivamente correcto, pero si convierte en el penal nos vamos con el arco nuevo sin poder sostenerlo. Vuelvo a repetir, tenemos que levantar el funcionamiento del grupo, del equipo, para poder empezar a encontrar la versión que nosotros queremos de nuestra puesta en escena. Hoy no lo estamos haciendo, no está saliendo, se nos hizo más difícil de lo que pensábamos, pero bueno, a veces sostenemos y no perdemos, pero el equipo tiene que empezar a ganar. Recién justo hablabas del penal atajado por Pocernic. Te digo, más allá del mal funcionamiento colectivo y puntual de algunos jugadores que están por debajo de su nivel, ¿en qué lindo problema te está metiendo Pocernic? Porque tuvo una gran actuación el otro día, porque el penal atajado incluido, ya está recuperado ese quien usa ahí, que por lo que tenemos entendido va a atajar en reserva con Bracá. Pero te lo digo, te genera como entrenador, más allá de todo lo otro, un poquito problema. Decir, bueno, ¿a cuál elijo? Porque el titular está recuperado y el titular lo reemplazó, lo está haciendo muy bien. Sí, bueno, en el momento que decidimos que Lucho ataje, lo hicimos convencido, como cuando lo hizo Seba. La recuperación de Sequier es muy buena para todos, para el grupo, principalmente para él, para nosotros, que estamos hablando de un arquero de generquía. Ojalá tengamos muchos problemas de eso. Y si no, lo que nos está sucediendo es que no podemos encontrar el once, que lo podamos sostener con continuidad para encontrar ese funcionamiento. Vuelvo a repetir, estamos en esa búsqueda desde el trabajo, desde el día a día. Necesitamos empezar a ganar y ya no importa tanto la forma. Tenemos que ganar para que el equipo empiece a confiar y empezar a sumar puntos que es lo que necesitamos. Bueno, Diego, primero buenos días, se nota que en la semana se trabaja, tanto lo táctico, lo físico, pero a la hora del ferrer a la cancha es como que le cuesta plasmar ese trabajo dentro del campo de juego. ¿A qué se debe esto? ¿A circunstancias del partido, a lo psicológico, ambas cosas? Sí, ambas cosas. Hay un factor, cuando uno no gana entra en dudas, cuando entran en dudas aparecen las inhibiciones y uno deja de ser el jugador preparado para resolver, entonces espera que lo haga el otro. Y eso se hace contagia y ese contagio permite no ver la mejor versión. Anímicamente sucede y sucede a la inversa, cuando uno gana y gana y gana y por ahí llega una vez y convierte y se lleva el partido. Los estados de ánimo juegan en el fútbol, nosotros tenemos que lograr que ese estado de ánimo revertirlo porque no tenemos tiempo, porque tenemos que empezar a ganar y porque estamos dejando pasar oportunidades donde en algunos casos hemos superado al rival por momentos y no hemos hecho la diferencia. Y cuando no hicimos la diferencia y fueron los momentos de ellos y no han empatado. Bueno, estamos en esa búsqueda, con trabajo, con mucha predisposición de grupo, pero hablar no sirve nada. Lo que sirve es entrar el día sábado y resolver el problema que nos va a presentar la rueda acá. Bueno, Diego, en estas últimas fechas en Reserva se ha visto una seguidilla de victorias y partidos importantes. ¿Has tenido la posibilidad de ver estos partidos? Sí, todos. ¿Videos y demás? ¿Y cómo ves el contexto para la inclusión quizás de estos partidos? Son chicos que están trabajando con nosotros, que están teniendo minutos de tercera. Son chicos que están trabajando con Juan, de cuarta y de reserva y que ha encontrado una seguidilla de triunfo muy buena para nosotros. Hay valores que lo están haciendo bien y que nosotros, caso oferto, va a estar convocado, va a estar en la lista y a eso apuntamos, a que cuando vaya a Juan a Reserva lo hagan con una motivación alta y que lo haga para que le sirva. Lo están haciendo, lo están haciendo de muy buena manera, estamos muy contentos por eso. Lo que tenemos que hacer a ese trabajo que se está haciendo de manera conjunta, junto con Juan, con todo el cuerpo técnico de reserva, nosotros podamos corroborarlo en primera. Acá de nada sirve si nosotros no empezamos a ganar. Hay que ganar y para alejar todas esas dudas que hoy están instaladas. Diego, teniendo en cuenta el rival, ¿cambia algo en tu manera de trabajar en la semana y en la idea del juego? Siempre nosotros trabajamos en función de lo que vamos a enfrentar. Hoy, realmente, al no ganar, estamos haciendo mucho más hincapié en nuestro funcionamiento y ya empezamos mañana con imágenes y con un posible tentativo de huracán. Pero siempre lo hacemos en función de lo que nosotros tenemos que hacer y saber lo que hace el rival. Pero hoy, realmente, lo que más importa es levantar nuestro rendimiento. Por lo hecho, el último partido estuvo lejos del ideal y nosotros tenemos que intentar, más allá de conocer al rival, que lo vemos, sabemos cómo juega, de las posibles variantes que tenga, levantar nuestro funcionamiento y ahí va a estar la clave. Diego, ¿qué información tiene? Bueno, jugó el martes, Huracán, que sigue vivo en la Copa, que está obligado a sumar. ¿Qué crees que pondrá Domínguez y cómo definirías al rival más allá de los nombres, digo, el perfil de equipo? Bueno, es un rival que viene trabajando de buena manera hace un tiempo importante. Con un descuido del torneo local, del torneo pasado, por la obligación de la Copa que estaba jugando, pero que terminó sosteniendo la categoría por una lógica, por lo que venía haciéndola. Tener un plantel corto le dio prioridad a la Copa, la Copa lo hizo muy bien y ha arrancado de la misma manera, con doble competencia y haciéndolo en un nuevo nivel, apoyado en un gran momento de su arquero, apoyado en un gran momento de su número 9, pero con un funcionamiento detrás que le permite al equipo encontrar buenos resultados. Montenegro, un doble volante central Friedler, Bogado, después puede jugar Espinoza, o puede jugar Mariano González con otra característica, hace una población en una mitad de cancha donde le dan importancia a la tenencia, con Gavarra por izquierda, Mariano González por derecha, Montenegro suelto, Friedler y Bogado con una buena media distancia y juego, laterales como San Román y Valdi que se transforman en agente ofensivo siempre, un rival que muchas veces hace partido de golpe por golpe, con el resultado abultado, pero que por el momento, vuelvo a repetir, de dos figuras importantes como son Parcos Díaz y Guanchope, termina inclinando la balanza a favor de ellos. ¿Cómo se lo marca Guanchope? ¿Cómo pensás neutralizarlo? ¿Dar la sensación de que es un jugador que con espacios se las ingenia para generar esas situaciones? Es un jugador que juega muy bien en la línea de los centrales, con movimientos muy interesantes de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, con pivoteos y generaciones de individuales que denivelan, como le ha pasado con el Sporting Cristal, recibir el valor dentro del área, girar y convertir. Creo que es de los nueve que están de moda, de los nueve que vienen haciendo las cosas bien hace un tiempo importante y que nosotros, vuelvo a repetir, independientemente de la característica de Ávila, que el futbolista nuestro ya la sabe, ya las vio, ya tiene su individual a disposición y se ha mostrado, va a depender mucho de la capacidad nuestra de imponernos en ese duelo. Si nosotros nos imponemos y, como pasó con Atlético de Tucumán, que ganó ese duelo de los centrales sobre él, tenemos chance. Si nosotros vamos a perder más de lo que vamos a ganar, se nos va a complicar. Creo que no sale de eso, independientemente de la formación que pretende, es un equipo que busca dar con frente y que sufre cuando se encuentra, mediante salida rápida, a la espalda de Frister. Nunca suele ser un partido más el previo al clásico, porque suspensiones, lesiones, por el resultado que puede llegar a darse en la previa, en el partido más importante, en el que todavía seguramente no se enfocaron. Pero es así, ¿no? Todo lo que pase el sábado con Huracán puede tener incidencia o implicancia en el partido que se fue. Seguro, porque puede haber subvenciones, porque puede haber excursiones, porque si el resultado que esperamos sigue condicionando, y eso no nos pasa a nosotros, le pasa al rival también. Cuando uno no viene de buena manera, lo que necesita es encontrar rápido el funcionamiento para despejar duda. Si lo hace antes de jugar con el adversario de toda su vida, mucho mejor. Nosotros, vuelvo a repetir, independientemente del rival que hemos enfrentado, hemos perdido poco, pero lo hemos ganado. Y nosotros tenemos que empezar a ganar. Y para empezar a ganar hay que dar un poco más. Y tenemos que encontrar ese ritmo y esa intención que nos permita imponernos sobre el rival. Si no lo hacemos, va a ser difícil. Diego, en dos meses el club va a vivir la institución. Es un acto de accionario que se adelantó, estaba listo para diciembre. Y te quiero preguntar por qué te involucra. En este caso, a principio de semana, charlamos con un referente, no en un paseo, Fautilo González, o Fabio Díaz, y él comentó que se había reunido con vos, que vos le hablaste de posibles refuerzos, puestos a reforzar. Quería preguntarte si querés aclarar esto, si esto realmente fue así, si te reuniste con Alcolay, nadie te llamó. Bueno, como lo que dije desde el primer día, chico, en la vida institucional, en lo que va a ser institucionalmente, no me meto. Porque realmente sería estar mirando una cosa que no tengo que mirar en una hora. Seguramente no sé las listas que se presentarán. Quién ganará, lo único que sé es que puse a disposición en el contrato. Que el que gane tiene la facultad de elegir al técnico que le guste y no va a ser un impedimento nuestra presencia. Porque creo que es lo más correspondiente. Después no me reuní con nadie, no hablé con nadie, no transito lugares donde sé que me voy a meter en problemas y hago algo que en este momento no me corresponde. Gracias por ver el video.